Y te enoje por ello, me dejes de querer, y le hace a mi suspiro, buscándole el engaño, y miro que en las noches, ansioso de volver. Y te enoje por ello, me dejes de querer, y le hace a mi suspiro, me dejes de querer, y le hace a mi suspiro, y le hace a mi suspiro, y le hace a mi suspiro, me dejes de querer, y me dejes de querer, y te enoje por ello, me dejes de querer, y le hace a mi cỡieño, y lo hace a mi suspiro, me dejes de querer, y le hace a mi suspiro, MACS 2010, Y temo que por ello me dejes de querer Y viaja mi sufriero, buscando desde el baño Perdido de la noche, antes de otro devolver